Hola amigos, me voy a presentar un caso Una pacientita que había llegado con unos dientes bonitos Pero me decía, doctor, mis dientes me gustan Pero no sé, hay algo extraño en mis dientes Que no luzco la sonrisa cuando me tomo fotos ¿Qué es lo que le había pasado? Sus dientes estaban bonitos, estaban derechitos Estaban bien, solo que estaban chiquititos ¿Había desgastado los dientes? No Sino que había diente escondido Ahora le voy a explicar a qué me refiero Y también van a ver el caso Bien, lo que le vamos a hacer a nuestra paciente Es un procedimiento que se llama Gingiboplastia o gingivectomía Es decir, le vamos a dibujar una nueva encía Miren estos dientes como están chiquitos Derechitos Pero nuestros dientes para que luzcan Tienen que ser más grandecitos Estas encías las vamos a dibujar Es decir, vamos a hacer un recorte de encías Miren la línea Para que al retirar este pedacito de encía Porque acá hay diente escondido Por decirlo de alguna forma Miren como los dientes se comienzan a ver más grandes Comienzan a lucir Comienzan a verse mucho, mucho, mucho más bonito Miren, miren como comienza a verse el diente Que bonito Dientes grandes Son dientes bonitos Acá eran dientes chiquitos No lucía Y ahora si pueden ver Son dientes más grandecitos Y definitivamente se ven Lucen Mucho más bonito Mucho más sensual Y eso es lo que ahorita van a ver Con el caso Así que Amigos de Marat22 A esto le llamamos Gingiboplastia O recorte de encías Cualquier duda Cualquier pregunta Me escriben Chau Amigos de Marat22 Miren como se ven Los dientes distintos Uno grande Y el otro chiquito En un lado Ya le hemos hecho El recorte de encías Pueden darse cuenta Que están recortadas Y en el otro lado Todavía recién Le vamos a realizar Dientes largos Dientes bonitos Cualquier duda Me escribe Un abrazo Gracias